El Eurogrupo ha analizado este lunes la situación de Chipre que sigue pendiente de acordar un rescate. Pero la frágil sostenibilidad de la deuda chipriota ha puesto sobre la mesa la posibilidad de imponer una quita a la deuda y a los depósitos bancarios. Claramente y desde nuestro punto de vista afirmamos que no vamos a discutir ni a aceptar algo así. Pienso que sería ilegal según la ley chipriota y creo que también de acuerdo a la normativa europea. El Eurogrupo tomará una decisión sobre el rescate a Chipre en marzo una vez que el país cuente con un nuevo gabinete. Por primera vez el holandés Jerem Dieselblom dirigirá a la reunión que también contará con la presencia de la directora del FMI, Christine Lagarde. Así se discutirán temas como un nuevo sistema de control para la transparencia en Chipre. Se calcula que una quita a la deuda chipriota y a los depósitos bancarios reduciría el coste del rescate a Nicosia en algo más de 10.000 millones de euros. El presidente del Eurogrupo declaró a su llegada. Creo que debemos aprovechar el tiempo que tenemos teniendo en cuenta que las elecciones de este mes puedan resolverse de la mejor forma posible. Estoy seguro de que el gobierno alemán estará de acuerdo con esto. Debido al gran tamaño de su sector financiero, Chipre necesita un programa por un valor aproximado equivalente al 100% de su PIB, lo cual dispararía su deuda.